Música Muy buenas hermanos de armas y bienvenidos a un nuevo video del canal Hoy estamos los dos para jugar un poco a Gar.io Así que vamos a poner el nombre que hace mucho que no probamos a Gar.io Y descubrimos que podemos ponerlo sin espacios obviamente Y cabe todo Y nos cabe el nombre en nuestro canal así que vamos a jugar Vamos a darle un poco Cuidado Vale Una avispa Mola el mazo Hay uno de una araña Dios Luchador de sumo Cuidado Ese de la araña mola un huevo Lo vi el otro día A ver necesidad No esos te los puedes comer Casi Casi no Cuidado Cuidado Dios No te has muerto de milagro A ver Primero vamos a llegar lo que decíamos Lo que hacíamos antes Llegar a las 100 bolitas No Ese me ha lanzado un W para comerme Que 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 Cuidado 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 Ahí No pinta por ese que va a tirones Pero tío es que no se Dios Uy león Cuidado que se Se viene a comerte No pero que lo cojas Que vale Claro Es que eso era lo que quería Dios 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 Jumbo 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 Está en quinto Un plátano Un plátano Uf Jumbo Jumbo Tío Jumbo La tierra La tierra La tierra Es que tengo miedo Estoy intentando escapar de Jumbo Obama Obama Ayúdanos Obama Dios Jumbo se separa Se ha unido Se ha unido Venga Socorro Dios Polonia Dios Socorro Ostras Estamos Jumbo Cuidado en Jumbo Oh Polonia Corre 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 entre los virus Entre los virus Corre Corre Cuidado Que te come Que te come Que te come Que se te come Somos vulnerables Tío Que se te puede comer Creo yo Chaval Jumbo Jumbo En miniatura Estoy esperando Dios Claro Valioso Jugoso Y tierno Dios Dios Se ha unido Kamehameha chaval O sea Eso Obama 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 No Pero que eres más pequeño que él Si no Es que Nada Ya tres veces Tío Tres de tres O sea No pasa nada No pasa nada Obama Obama La mosca La mosca Va por la mosca Esa No Corre 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 Cabrón Vale Esto si Vale Bien 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 Vamos Bien Vamos Bien Va 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 Hay que Por eso Por eso Es de allá Arriba Corre Corre En vez de vuelve Corre Me van a hacer un buque Como haya alguien abajo del todo Buf Buf Por todos los lados Chaval O sea De ahí no sales Dios Jumbo Hijo de No No Que te come Que te come la mitad Que Que te bichas A ver si llegamos al top 10 Ahí arriba Se había parado uno Uno morado Uno morado Corre Corre Ese morado Se había parado en un momento O sea Ese va a lag Mira Mira Va lagueado Va lagueado Ve a por él Corre Oh Team Yes Team Yes No No queremos Vete a la mierda Cuidado Cuidado Tío Se ha ido Ahí está No Cuidado Cuidado Que mierda Grande Estamos sufriendo El 12 Persiga el 12 No te separes Persíguele Persíguele Simplemente persíguele Uy cuidado con la avispa Que no te separes Es como en tu Como en tu oído Y ahora estamos ahí Corre No iba por el 12 Va por el 12 Pero la araña no La araña no Corre La lagartija Corre joder La lagartija Dios que pollo Pero que pollo Pero has visto ese pollo La salamandra Va por la salamandra Tío a ver Que te estás juntando ya Me cago en Dios Corre El murciélago Sube Oh Dios Tierra de gigantes Dios El murciélago Jumbo Hijo de puta Pero que es Jumbo Que no te acerques Jumbo Que no te acerques Que te pinchas Es que si Se ha pinchado Se ha pinchado Corre Corre Píllale Sepárate Si No No Si Si Hijo de Sube 1225 No 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 Tío No Bueno Bueno Nos ha parecido Una buena partida Esperemos Que os haya gustado Y Pues nada Ya os lo hemos dicho Empezamos a subir ya Más gameplays Más todo Ay Que mal le he pasado A que si Pero sobre todo Los fines de semana Eso De vez en cuando Algún día de diario Pero bueno Y pues nada Esperemos que os haya gustado Y Hasta la próxima Hermanos de armas Adiós